La iglesia pentecostal, arca del poder de Dios ubicada en el ingenio abajo, sostiene que se pretende difamar a sus miembros. El pastor Arismendi de la Cruz asegura que los congregados esa noche del pasado domingo reprendieron el espíritu que presuntamente dominaba al muchacho, pero que no le golpearon. Sin embargo quien salió endemoniado fue el muchachito, y bueno uno con conternación de espíritu, uno lo toma, lo libera, ahora por él lo libera, entonces resulta que se daba galletas según ellos aquí, cuando no es así. Entonces la verdad es que esto tiene que llegar a un desenlace, donde está la verdad de esto, quien le propinó los golpes, no fue aquí porque aquí no maltratamos a nadie. El adolescente sin embargo sostiene que en ese momento no le dominaba ninguna fuerza espiritual, por lo que recuerda paso a paso lo ocurrido. Dice que solo se negó a que le oraran, a lo que los congregados se opusieron alándole por el brazo, por lo que empezó a defenderse tratando de salir de la iglesia. Y yo pues tratando de defenderse, me caí y me di un golpe atrás, y después que yo estaba en el suelo ya, que no tenía capatoria, me agarraron por los pies, por las manos, y yo no podía hacer nada ya. Y después la muchacha se me subió encima y empezó a darme galletas y a arrependerme demonios. El adolescente se refiere a María Estefany, una de las miembros de la iglesia que se habría subido sobre él en aquella intención por liberarlo. Él estaba hinchado, pero mientras nosotros estábamos orando por él, el niño se inflaba, el niño como que se agofaba, como si fuera, y se ponía como un robot, y comenzaba a moverse fuerte. La madre del adolescente dice que no quiere confrontaciones, pero que podría darle curso en la justicia al hecho, si la iglesia se niega a cubrir los gastos médicos que ella está enfrentando. Yo en realidad no he firmado en la fiscalía, pero si él no ocurre los derechos reservados, el niño compra la receta y lo que yo le mande, entonces yo tengo derecho a seguir el proceso. Aún se desconocen los resultados del Inasif y las placas que le fueron tomadas al muchacho. En Santiago, Yomaira del Rosario, 1 más 1.